Un viaje de cientos de kilómetros que recorrerá gran parte del país comenzó en San Luis Potosí. Es un grupo de los denominados Chavos Banda, que a bordo de sus bicicletas llevan un mensaje de inclusión. Promover a los chicos, como dicen, banda de barrio, para que vean que hay talento. Donde vamos a recorrer Matehuala, Saltillo, Monterrey, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Toluca y México. La rodada es de interés para organizaciones extranjeras que documentarán el recorrido de los jóvenes potosinos. Primera vez que se hace algo así en México. Y bueno, para ellos es también una aventura porque nos vamos de rol en bicicleta, que bueno, no es con todo el lujo posible, pero vamos a tomar el tiempo también para platicar y conocer a la gente. Un grito de existencia es el nombre de la caravana que busca evitar la discriminación social, cultural y laboral de los Chavos Banda. Nos discriminan o nos dicen, no, pues si se viste mal, no, tiene tatuajes o está todo rayado y así, pues como que dicen, no, pues no sirve de nada. Sí, nomás por decir, alguien te va con un tatuaje o alguien dice, no, es de lo peor, no sé, y pues es algo bueno así, pues que no te discriminen por nada. Aunque la sociedad lo relaciona con drogas y delincuencia, ellos aseguran ser de los grupos más interesados porque exista seguridad en México. Un llamado a la sociedad de que, pues si queremos un salud sin violencia, pues tenemos que trabajar con tal problema. La rodada banda llegará a la Ciudad de México, donde buscan entregar al presidente Peña Nieto una serie de propuestas para mejorar las políticas públicas en beneficio de la juventud marginada. En San Luis Potosí, línea informativa, Omar Hernández.